Domingo, matutinos, sinapsis ¡Yepa! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en Domingo, sin asinos, matutinos, con sinapsis Nunca mejor dicho ¡Hijo de puta! Y estamos con Stuntman No, Stuntman, perdón Hola, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? Bueno, Jack habla Bueno, me duele la espalda ¡Y cabrón por dios! Bueno chavales, bienvenidos al primer Domingo, matutinos, sinapsis De este nuevo canal, versión 2.0 Ya sabéis como Stuntlas respondió correctamente O Stuntman, como dice Jack Respondió correctamente hace dos semanas Pues entonces está aquí comentando con nosotros ¿Qué pasa Stuntlas? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, como podéis ver Un... Un algo en hotel Un guerra terrestre puede ser No sé, no me he dado cuenta cuando empezó el vídeo Y ahora ha empezado y no lo puedo dar para atrás Ahí en pie hago la primera sangre, pim pam, pim pam Pero bueno chavales, esto no es para comentar el gameplay Ya lo sabéis Jack, ¿estás por ahí o qué? Vale, se ha muteado, vale, lo sabía Porque se lo he escuchado Bueno, en la versión 2.0 de los episodios matutinos Ya sabéis si respondéis correctamente Como hizo Stuntlas Eh, Stuntlas, que sé que tengo que estaría Te lo digo así, perdona Pues entonces estaréis la siguiente semana Comentando aquí conmigo y con quien sea Como me botaste y que comentara Jack Pues aquí está Bueno, ya no está No sé dónde se ha ido Se habrá ido por un calipo Y yo ya, tráeme un calipo Vale, no está Y bueno Stuntlas, ¿tú qué haces por tu canal? Ya he ido por el polo, ya estoy aquí Y yo dame un calipo a mí, Mr. Calipo Ay, qué rico, mami Bueno, estamos aquí con Synapsys comentando otra vez Otro gameplay más Déjame que me presente, ¿no? Que no me has dejado, cabrón Bueno, venga, presente Y... nada, pues... Si no, si se habla Vale, Stuntlan habla Y bueno, Jack, habla, tío, tú Venga, pues esto es O sea, te di la oportunidad que digas lo que haces por tu canal A ver, vale, vale, vale A ver, vale, vale, vale O sea, la gente de este vídeo dice ¿Para qué me voy a pinchar en el link ese para irme al canal de este? Si no sé lo que tiene Tú tienes que atraer... A ver... Tienes que atraer gente Vale, vale, a ver Bueno, pues yo por mi canal... Muchas gracias, Port ¿El hombre sigue? A ver... Bueno, pues por mi canal por ahora... Pongo... Compré una capturadora, ¿vale? Pero es una mierda Hablando en plan... Hostia, que bien men de su cara Así que Por ahora Hasta que no me compre la Dark Crystal O la PBR O tal, o tal, o así Por ahora Speed Art Y cosas así, vídeos también De todo Ahí te he visto Bueno chavales, deciros que yo ya tengo La PVR, sí Sí, sí, pero ya veo el vídeo este Con tope calidad, vamos En el vídeo este se ven las rayas bajando todavía No sé, este es un poco antiguo Cuando nos pusimos a jugar con V y con H V, si ves el vídeo Un saludo tío, V Te tengo aquí Ay, qué dolor Estoy sin camiseta y eso Hostia, yo no tengo buena Bueno, chavales y eso, ahí me veis jugando al Poké O algo que sea, eso A ver, estamos jugando a un Hotel Jack Como te has muteado así, sin decir nada Sin decir, voy a por un Calipo Ya tío, es que Me entran, me entran en esos ataques repentinos Los partidos están muy ricos ¿De qué es? De Lima Limón Tío, Lima Limón, tío Tío, puta, Mr. Calipo Bueno, pues eso chavales Pasaros por mi canal Y ya sabéis, dadle a like Si queréis que Que Jack salga otra vez en la semana que viene No, no, eso Si quieres lo ponen en los comentarios Pero otra vez no te soporto Que ya me ha jodido la entrada Nada, si llegamos a Unos cinco likes Y ya no, cinco son muchos Cinco son muchos Va, pues a cuatro Cuatro también son muchos No abusas, no abusas Va, pues dos Que tengo dos cuentas Le doy a like dos veces Vale, pues ya está Perfecto Mira, y ahí empiezo a marcar el teléfono Ahí lo podéis escuchar Como lo marco Vale, ahí, tú Guay, tú Perfecto E intento sacar dinero de la caja Pero bueno Y... Iba a decir una cosa Pero se me ha olvidado Ah, sí, lo de la PVR Que chavales, tengo la PVR Sí, tengo la PVR Pero no Vale, ya está Me he callado, da igual Me he quedado pillado Ya, si me he quedado pillado Ya no tiene gracia No, no tiene gracia nunca Pero claro, menos Calla Y bueno chavales Así que dentro de poquito Me veréis ya en HD Bueno, dentro de poquito De aquí un tiempo Porque voy a estar HD, esto es un clan de Franco H y P creo que era No estoy seguro Ah, vale H y G Y yo, tú sabes lo que significa La ironía Bueno Venga, venga Sigue, sigue, sigue Es que, es que Claro, te tiras sin hablar Y luego la gente Normal te pone dislike Claro, yo también lo haría Sinceramente En verdad yo me doy dislike A mi propio vídeo Sí Y bueno chavales Yo también te doy dislike A tus vídeos Ya, no estás ni suscrito A mi canal Broma, broma chavales Ya sabéis Yo le doy a like favorito A todos sus vídeos Sobre todo al de su cara Ya sabéis Lo dejarán en la descripción Pasaros Ni de coña Ya no lo dejo Vale Bueno y chavales Deciros que estaré Como Un Meo Así Inactivo Porque Ya he estado un tiempo Pensando ideas Descansando en YouTube Relajarme Y ya Oye Escúchame Esos que te quitan El ordenador de la Play ¿Verdad? No, no, no No, no Que paso Quiero estar un ratito Un tiempo sin Sin tanto Sin tantos mensajes Sin estar pensando tanto En el tema de YouTube Así que quiero descansar un poco Para luego venir con ideas Frasquitas Ya Ya que Ah Yepa ¿Qué pasa chavales? Correcto Hablando de chavales Tenemos que hacer la parodia De pasapalabra Bueno chavales No ya Sí, sí, sí Tenemos que hacerla A ver Sí, pero No lo digas Bueno yo se lo digo chavales Que si quiera ver mi cara Que me agrega el 20 Y por supuesto Si este vídeo recibe 2000 likes Enseñaré mi cara Sí, 2000 likes Mira, si llego a los 120 Ya es mucho No, no Si llegamos a los 2000 Bien hecho Me enseño No, Willy Willy, dadle a like Venga, que esto es puro show Bueno chavales Ahí veis que se está acabando el gameplay Pim pam, pim pam, pim pam Y vamos a ver Quién es La persona Que estará comentando Aquí La semana que viene Y dirá alguna palabra La semana que viene no Porque la semana que viene No me apetece comentar Pero cuando sea Vale Es jkod99 Creo que era Porque no estoy metido en Youtube Hostia, el Jevi ¿Qué pasa Jevi? Un día de estos, tío Era Jevi, ¿no? Era Jevi Creo que era Jevi Bueno, yo digo Jevi Bueno, pues Jevi, esa semana Tengo que estar yo con el Jevi Tío, que ese chaval se damos Un saludo para Jevi Un besito Bueno, vamos a ver el desafío Ahí me veis con Cristiano Ronaldo Que me estaba pegando Toca y pim pam Y efectivamente Meto el balón Por arriba Ahí vaya pollito Le hago al portero Pim pam Toma la cacita Plank Y bueno, vamos a ver El desafío Sinapsino De esta semana Que como ya he dicho Son chungos De cojones Ahí me veis jugando Un partido con Rafa Nadal En el Virtua Tennis Y la pregunta es ¿Cómo termina el juego? ¿Vale? Así que como siempre Seis opciones Opción A Gano por 40-0 ¿Vale? Opción B Pierdo por ventaja Ya sabéis 40 iguales Ventaja Juego C Gano por 40-15 D Gano por 40-30 E Pierdo por 30-40 Eso te iba a decir Yo quiero que pierda F Pierdo por 15-40 Y como ya sabéis chavales La respuesta la tenéis que dejar En los comentarios del vídeo Por favor No me mandéis mensajes privados Porque entonces no puedo demostrar Que vosotros habéis sido La primera persona En contestar correctamente Así que ya sabéis Contestad En los comentarios Exacto Y bueno Esto ha sido todo por esta semana Venga vamos a despedirnos ¿Cómo se llama? ¿Es antes? Joder tío Es Tunglas Es Tunglas Deciden eh Hasta luego Ha sido un honor Sin así Si ya he comentado con ustedes Tío Gracias por Haberte un rato conmigo aquí Hablando Y nada Gracias Hasta luego Has vendido tu canal De muy malamente Pero bueno Yo te pondré el link Para que se pasen eh Vale vale Así en grande Como lo pusiste en el tuyo eh No tienes fe No tienes fe Como el que le puse yo En mi canal Sí 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 No por eso chavales Es un placer haber estado aquí Con Sinasi Ya sabéis mi colega Mi colega de armas Y ya sabéis 100 likes Y estaré la próxima vez aquí Un saludo y Puro show Y bueno Ya está chavales Esto ha sido todo A ver cuando Cuando vuelva Tendremos más Pero no mejor Bueno sí sí mejor Porque tendremos en HD Pero bueno Y recordar que sin sur No hay norte Un saludo Y sin este No hay oeste Y sin Y sin Jack No está Sinasi Sin sur No hay norte Está puro show No hay norte No hay norte